Cuando conducimos nuestro auto, por ejemplo, cuando estamos en casa mirando televisión, cuando estamos en la universidad, conectados a internet, en todo momento la ciencia y la tecnología están atravesando nuestra vida diaria, a veces no somos demasiado conscientes. ¿Cuánto afecta? Las telecomunicaciones tienen muchísimo que ver en todo esto, por eso hoy estamos hablando de este tema, para ello invitamos al ingeniero Sebastián Tosco, bienvenido. Gracias. Gracias por estar acá. Vamos a hablar hoy específicamente de la telemedicina. Contanos qué es la telemedicina, Sebastián. Bueno, es un concepto compuesto relativamente nuevo y básicamente para explicar lo sencillo es juntar medicina, como uno la conoce, pero el paciente al dejarlo, brindarle el servicio, pero a través de un canal de comunicaciones que puede ser internet. De esa forma uno visualiza que sería tener un médico lejos, pero gracias a la tecnología ahora lo traemos más cerca. ¿Eso ya está siendo aplicado en nuestro país? En el mundo se está haciendo muchos avances, en nuestro país ya hay institutos que están en algunas formas de telemedicina y las están aplicando. ¿Qué hace falta para poder aplicar la telemedicina? Una de las cuestiones relacionadas con la telemedicina que frena un poquito su avance, por lo menos en algunos países, es el costo inicial de equipamiento. A veces es caro para el instituto que vaya a brindar el servicio tener el equipamiento de audio, video necesario, pero bueno, conforme se van estandarizando los elementos, se pueden bajar los costos y quizás en un futuro pueda ser una práctica más habitual. ¿Qué aplicaciones son permitidas a través de la telemedicina? ¿Qué puede hacer un médico a través de la telemedicina? Las que se están estudiando, se están implementando, en el futuro pueden surgir otras. Las más comunes o las más fáciles de visualizar, la telecirugía. Da un poco de miedo, pero en realidad nos imaginamos entrar en un quirófano y que ahora el que nos vaya a operar es un robot, podemos llegar a ver una pantallita en la cara del médico, pero es un robot y el médico está en otro país, por ejemplo. En eso se están haciendo muchos avances. El tema de las distancias suele complicar a la hora de la precisión en la cirugía. Pero ya hay algunas implementaciones. Yo me estoy imaginando que se corte el medio de comunicación, el medio de la cirugía, ¿no? Y que de ahí todo... O sea, definitivamente hace falta aceitar todas las instancias presentes en el circuito para que sea exitoso. Pero bueno, nos decís que es absolutamente posible hoy en día eso. Se está trabajando en eso y bueno, el tema es buscar un paciente dispuesto, ¿no? A operarse. Algo un poco menos invasivo, la teleconsulta, las videoconferencias y la telecapacitación. Hay veces que los médicos no pueden tener el lugar donde están trabajando, recibiendo todos los casos para aprender. Bueno, beneficiarse de experiencias, incluso de poder aportar su conocimiento a través de videoconferencias, es una forma donde ya se está trabajando en nuestro país en telemedicina. He visto, perdón Sebastián, he visto aplicaciones, una publicidad que se llama Doctora Domicilio. Sí. Imagino que allí uno subirá los síntomas o algo similar y alguien, de manera remota, como vos decís, diagnosticará. Exacto. Hay un poco de reticencia, incluso en las cuestiones legales en cuanto a la receta y demás, que bueno, van a tener que ir ayornándose a este cambio. Adaptándose. Es complicado a veces. Incluso para uno no tener el contacto con el médico y para el médico no tener contacto con el paciente y decir que tiene. No todas las especialidades son abiertas a ello, pero se está trabajando en eso. Otro aspecto que a veces no pensamos como pacientes, pero sí las instituciones médicas. La historia clínica. Hoy en día depende mucho del nosocomio donde estemos, dónde está nuestra historia. Claro, vos te tenés que mudar y hay que andar mandando fax. Qué bueno que estaría y ya se está trabajando desde el ámbito informático. Para que ahora la historia clínica te pertenezca a ti y se pueda transferir de una forma segura, proteger los datos sensibles y demás. Accesible para los profesionales. Todo esto nos decías, Sebastián, es absolutamente nuevo, se está trabajando, se está día a día, imagino, incursionando. Nos falta hablar que no hay techo, imagino, pero nos falta hablar para el futuro que tenemos. Para ello, invitamos a la gente a compartir un videíto que trajiste y con eso vamos a darnos una idea. Exactamente. Y es interesante que no viene desde una institución médica el video. Viene de uno de los principales fabricantes de fibra óptica en el mundo. Así que vamos a ver cómo bien ha hecho el futuro. De allí, la vinculación ciencia y tecnología, como lo presentamos. Vamos a compartir el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez más presente la tecnología y siempre al final de la cadena está el ser humano. Que la idea, que la mejora y que es quien opera, en definitiva, en este caso. Eso es cierto. Y para mí lo más lindo y lo que hablamos con el grupo de trabajo es que para la telemedicina hay que entenderla como que se lleva la medicina hasta donde no hay médicos. Nos quedamos con esa idea de esta teleciencia. Muchas gracias, Sebastián, por tu presencia. Muy interesante el tema. Nos vemos.